Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Ciencia en la Vida Cotidiana desde Antártica. El día de hoy vamos a mirar cómo se obtienen muestras de agua del mar utilizando la botella de Ninsky en la bahía de la isla Horseshoe Island en Antártica, campamento de Turquía. El centro de operaciones del buque Betanzos que ancló en la bahía de Horseshoe Island, se prepara la botella de Ninsky y en función de las condiciones climáticas se elige el tipo de bote que va a ser lanzado, el bote Zodiac o el bote rígido. En nuestro caso se eligió el bote rígido porque teníamos la presencia de muchos hielos en la zona en la cual íbamos a hacer las muestras. La primera acción que se debe hacer es ubicar el punto GPS y se van dando instrucciones al marinero que lleva el bote rígido para poder dirigirnos al punto de muestreo. Como pueden ver, había la presencia de mucho hielo en el agua, con lo cual la navegación en el bote pues tiene que ser dedicada para no afectar a las hélices del motor por el golpe con el hielo. Es común encontrarte cuando sales a hacer muestras en el mar con la fauna marina. En este caso podemos ver aquí en la derecha a una fuca cangrejera sobre uno de los icebergs, lo cual te lo explicaré más a detalle en otro video de aquí en Ciencia en la Vida Cotidiana desde Antártica. Muy bien, una vez de que llegamos al punto de muestreo, debemos preparar la botella Ninsky para el descenso. Se debe, mediante el artilugio metálico con cuerdas de acero inoxidable que tiene la botella en su cuerpo, se deben asegurar que las dos tapas estén completamente abiertas. Aquí el operador debe tener mucha precaución para armar correctamente el artilugio metálico y que la tapa superior de la botella esté completamente cerrada. Así aseguramos que cuando la botella se cierre, el contenido del agua sea el muestreado. La persona que me acompaña este día es Diego. Él envía el peso muerto, como ustedes pueden ver, ya en el agua y la botella baja con las tapas abiertas. En la cuerda que sostiene la botella está marcada la profundidad. En el caso de este muestreo, bajamos a 10 metros de profundidad. Cuando llegas a esa profundidad, envías el mensajero, que es este artilugio metálico que se ve. Esto desciende por la cuerda, golpea con el sistema de cerrado de la botella, libera las dos tapas y las dos tapas se cierra. Dejando atrapada dentro de la botella, la muestra a la profundidad que tú deseas. Fíjense la botella, cómo está saliendo, ya con sus dos tapas cerradas. Con la botella fuera del agua se recupera el peso muerto, que es lo que permite que baje vertical la botella. Y ahora procedemos a tomar las muestras para luego analizar en ellas gases de efecto invernadero. Me refiero a metano y óxido nitroso. El primer punto en el protocolo es que se deben enjuagar las dos botellas. Estos enjuagues se hacen con un poco de agua que sale de la botella por tres veces. De esta manera aseguramos con más del 95% de confiabilidad que el contenido que está dentro de la botella es el contenido que nosotros estamos buscando. Esta es la forma en cómo tomamos las muestras, la manera de operador en la válvula de apertura. Una vez que hemos hecho el enjuague por tres veces de las botellas, procedemos a dopar las muestras con cloruro de mercurio en saturación. Aproximadamente 7.34 gramos de cloruro de mercurio puro por cada 100 mililitros de agua. Con la micropipeta dosificamos en cada botella una cantidad de 200 microlitros. Esto busca detener toda actividad biológica en la muestra. Bien, el llenado de las botellas tiene que ser con flujo laminar y cuidando de que no se formen burbujas dentro. Se lo debe llenar las botellas hasta el ras. Estas botellas van con doble sello. El sello es un sello de goma con un caparazón de aluminio y luego son cerradas con el crimper, dejando la muestra lista para ser analizadas en cromatógrafo. En cada punto de muestreo se deben llenar dos botellas, que son las réplicas. Y el procedimiento es igual. Para verificar el flujo laminar a la botella, verificar que no exista burbuja dentro, va el tapón de goma y luego se busca el capuchón de aluminio. Se lo coloca en la botella y con el crimper se la cierra. Y ahí hay que verificar que no exista burbuja dentro de la botella. Así puedes decir de que la muestra está perfectamente tomada y que será luego analizada en continente en el cromatógrafo. Se vacía la botella y se guarda una muestra para en laboratorio proceder a todo lo que son las filtraciones. Y de esta manera se deja las muestras listas para ser analizadas. Se toma un registro de la temperatura superficial del agua, flor de agua. Se registra en el cuaderno y el siguiente punto muestreo. Gracias Diego por acompañarme en este muestreo. Esto ha sido una nueva entrega de ciencia en la vida cotidiana desde Antártica. En próximos videos podremos enseñar cómo se procesan las muestras en el laboratorio y los resultados que hemos obtenido. Te agradecemos tanto por acompañarnos aquí en el canal. No te olvides suscribirte, darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que tenemos un video nuevo.